Hoy vamos a hablar de los tipos de acompañantes. Cuando hablamos de los tipos de acompañantes, hablamos de un acompañamiento formal y hablamos de un acompañamiento informal. Y los acompañantes, todos nosotros somos acompañantes de otros frailes, de la gente que nos encontramos en la pastoral, en la misión que tengamos, en el colegio, con otros compañeros de distintas maneras. Y algo que, en lo que caemos en la cuenta y que es importante ver desde el principio, es que cualquier relación, en este caso esta relación de acompañamiento, tiene dos elementos. Uno son los contenidos, que es de lo que hablamos cuando nos encontramos con otra persona o cuando nos encontramos con un grupo en la comunidad, por ejemplo. Y el otro elemento es la relación. Los contenidos son todo eso de lo que hablamos. Pero la relación se da como por debajo. Es invisible, pero por decir así, la vez anterior hablábamos de la comunicación no verbal, de los gestos, de la postura. Todo eso forma parte también de la comunicación. Y influye para el modo como nos encontramos con la otra persona. Por poner un ejemplo que lo ponga más claro, es como cuando estás hablando con una persona y te está diciendo una cosa con palabras, pero sin embargo tú de fondo percibes otra. Estás hablando con alguien a quien le dices, oye, ¿quieres que vayamos a no sé dónde? Y te dices sí, sí, pero luego lo que dice su actitud, lo que dice su mirada, lo que dice el tono de su voz, es otra cosa. Es que no, que no quiero eso, que de palabra te digo que sí. Entonces, esto puede ser un ejemplo de que los contenidos pueden decir una cosa y la relación puede estar diciendo otra. Y en lo primero, y claro, y nosotros, bien en personas con las que nos hemos relacionado en esta clave de acompañamiento, de alguien a quien le hemos pedido que nos acompañe o que nos ha acompañado una parte del camino, sin pedírselo, lo que sea, o pidiéndoselo. Estas personas con las que nos han acompañado o a las cuales hemos acompañado definen como tipos de acompañantes. Y ahora de lo que vamos a hablar es de esos tipos de acompañantes para caer en la cuenta. Por una parte, por una parte de relaciones que nosotros hemos vivido y por qué nos han ayudado o por qué aquello no nos ayudó, pero también para mirarnos a nosotros mismos y decir, claro, es que esto, esto que veo que no le hubiera querido hacer así, pues es que estaba en mí. Porque yo traté a esta persona de este modo o reproduje esto que no es lo que quiero transmitir o lo que sea. Entonces, primero vamos a ver unos tipos de acompañantes. Todo el tiempo vamos a hablar de tipos de acompañantes. Primero vamos a ver a unos tipos de acompañantes a los que vamos a tipificar porque se ocupan del contenido, o sea, porque se comunican con nosotros en clave de contenidos. Entonces, primero vamos a ver a los de la relación y luego vamos a ver a otros que se fijan más en el contenido, en el modo como nos transmiten esos contenidos. Primero nos vamos a fijar en esos que se fijan en el, o sea, esos que se pueden clasificar por el tipo de relación que establecen con nosotros. Y ahí, si alguno habéis visto los apuntes y si no os lo cuento, los tipos que vamos a ver son tres. Uno es autoritario, otro es democrático y otro es empático. Entonces, vamos a ver qué tipo de relaciones establecen estas personas con nosotros o vamos a ver qué tipo de relaciones establecemos nosotros con otras personas. Entonces, esto no es tanto lo que decimos, sino el modo como lo decimos. Lo de centrados en la relación se refiere a esto, al modo como nos comunicamos. Y entonces, este modo de comunicarnos, decimos que en primer lugar puede ser autoritario. Y autoritario, decimos que un acompañamiento, que una relación es autoritaria cuando el peso de la comunicación, de la relación, se pone en la persona del acompañante. O sea, cuando bien que te ha pasado a ti con otras personas o bien que tú lo haces así, ¿no? Cuando el peso está, si hablamos de nosotros, por ejemplo, de nosotros como acompañantes autoritarios de otras personas, que tú eres el que conoce los caminos del espíritu, el que aconseja y ordena a la otra persona qué es lo que tiene que hacer en tal situación. Y entonces, el mensaje que estamos transmitiendo es, aunque no lo decimos así, con estas palabras, porque esto no está muy de moda decirlo, pero es, yo sé lo que tú tienes que vivir y tú no sabes lo que tienes que vivir. De tal manera que el acompañante es el que tiene la autoridad, el que sabe, el que tiene que ser obedecido, y tú no sabes y lo único que puedes hacer para que vaya bien tu vida, por decirlo un poco así, pero de hecho es lo que se transmite, habrá grados como en todo, pero es que te va a ir bien si me haces caso a mí. Y esto puede pasar por distintos motivos. Puede pasar porque estoy hablándole a una persona que está deprimida o a una persona que es insegura, o puede pasar a una persona que se acaba de convertir y no sabe nada y entonces necesita a alguien que le dé mucha fuerza, que le diga por dónde tiene que hacer las cosas. O también puede pasar que tú no seas una persona de tal anteautoritario, pero que en un momento en que estás hablando con una persona que se siente desorientada, que es insegura, utilizas ese tono. O sea, no es tu tono normal, no hablas normalmente así con las personas, porque cuando hablamos de un acompañante autoritario es alguien que en principio siempre habla así, habitualmente habla así, sentando cátedra. En cambio puede haber veces que no, que no es tu tono habitual, pero que en momentos utilizas esa autoridad para dar seguridad a la otra persona, para despertarle, para decirle algo fuerte, porque ves que hace falta. Y entonces sería más como adaptarse a las personas. Entonces, aquí tenemos un tipo de relación entre la persona que se puede dar, entre el acompañante y las personas a las que estás acompañando. Y como os digo, esto aquí nos ayuda. Ahora enseguida vamos a ver una serie de casos para concretarlo, porque cuando lo concretamos se ve mejor. Entonces, luego veremos los ejemplos, pero algo que nos ayuda es el caer en la cuenta, tanto de cuándo nos hemos encontrado con personas así, en qué ocasiones nos han ayudado, en qué ocasiones nos han desayudado, y también cuándo nosotros hemos sido personas así con otros. Ahora a mí, por ejemplo, me está viniendo no un ejemplo de acompañamiento, sino un ejemplo de homilía. Alguna vez que salió un ejemplo en las homilías, que me acuerdo que puso Sergio un ejemplo de la homilía, yo recuerdo una homilía en que el sacerdote nos decía de principio a fin lo que teníamos que hacer y no había otra posibilidad. Entonces, hay veces que hablamos con ese tono, esto es lo que tienes que hacer, y ese tono, si es que lo tenemos, puede que lo usemos en muchos contextos. Puede ser el acompañamiento, puede ser una homilía, puede ser a una persona que te encuentras por la calle y que tú hablas así o que tú te comunicas así. Entonces, caer en la cuenta de cuándo nosotros nos comunicamos así o cuándo otras personas se han comunicado o se comunican así con nosotros. Luego, el segundo tipo de relación que queremos ver es el acompañamiento, el acompañante democrático. Lo llamamos democrático porque no le dice tanto a la persona lo que tiene que hacer, sino que deja más espacio a la libertad de la persona, a la responsabilidad de la persona. Y el acompañante democrático se sitúa más sabiendo que tú tienes que hacer lo que veas y yo te voy a intentar ayudar, yo voy a estar a tu lado para que planteemos juntos lo que sea que tenemos que plantear. Y entonces, por lo que también tiene que ver con la relación es porque juntos buscamos la solución al problema. A veces pidiendo luz al espíritu, a veces, o sea, se supone que siempre pidiendo luz al espíritu, pero a veces, por ejemplo, pidiéndote más datos de este problema que tienes para que yo sepa qué es lo que te preocupa de verdad y así pongamos luz juntos. Y entonces, ahí la relación, sobre todo, está centrada en el problema que tienes, que sé que lo puedes resolver y yo estoy contigo para ayudarte. Hay veces que cuando definimos el acompañamiento, lo definimos como una relación de ayuda y el acompañamiento democrático vendría muy bien a esta definición del acompañamiento como una relación de ayuda. Tú lo que quieres es ayudar a la persona. Que te viene alguien y te dice, no sé qué hacer con este tema y tú le dices, venga, pues cuéntamelo y a ver si entre los dos descubrimos lo que sea. Entonces, es como una cooperación. Entonces, aquí el acompañante no se pone ni por encima ni por debajo, sino que se pone como a nivel de igual con la otra persona. Y entonces, puede haber veces que, o sea, puede ser el tono normal de una persona que habitualmente te ves como capacitado para que cuando te cuentan algo, pues escuchas a la persona e intentas ayudar. Puede ser el tono normal que usas para relacionarte con otras personas en esta clave o puede ser que puntualmente dices, ahora veo que me estás pidiendo ayuda para un problema y te ayudo de este modo que hemos llamado democrático. O puede ser que es mi tono habitual y lo uso siempre. Entonces, pues tenemos que ver si es nuestro tono o si tenemos esa flexibilidad, que tener esa flexibilidad está bien de decir en este momento uso este modo porque es lo que me estás pidiendo, en otros momentos uso otro, como hemos dicho también del acompañante autoritario, que puede haber a veces que use ese tono porque ve que a esta persona le viene bien, pero que no es el tono que usa siempre, sino que se va adaptando a las personas. Esto, ¿os acordáis que dice Pablo? Hacerse todo a todos para ganarse a como sea a algunos. Pues te vas adaptando a qué le ayuda a esta persona, pues le ayuda a sí. ¿Qué le ayuda a esta persona, pues le ayuda a sí. Y entonces en cada caso te vas haciendo todo a todos o todo lo que puedas. Y después el tercer tipo de acompañante que vamos a ver aquí es el que se llama empático. Entonces, el estilo empático se centra en la persona. Es como que captas cuál es la frecuencia en la que se encuentra la persona si la otra persona está animosa o angustiada o necesita ayuda o lo que sea y entonces te conectas como con el tono de fondo de la persona y entonces desde ahí haces ese camino, ese tramo del camino con ella o todo lo que la persona te pida. Entonces, ese acompañamiento se centra más en estar junto a la persona, como entrar en conexión con la persona. Y en este caso, esa empatía va a ser como lo que predomine en la relación. Lo que no quiere decir que no escuche lo que la persona me dice, pero sobre todo escucho el tono en que la persona está. Sabéis, cuando nosotros hablamos con una persona, igual nos está hablando de un problema, pero le decimos pero te noto fuerte, pues eso es empatía. O te noto contenta, o te noto como que te quieres abrir al Señor en esto o lo que sea, ¿no? Como eso te puede contar cosas buenas o cosas más costosas, pero notas que esta persona efectivamente quiere, como que tiene fuerza para afrontar y desde su propia fuerza, como tú te has conectado con su fuerza, desde su propia fuerza le dices cómo podría comportarse, cómo podría reaccionar y así. No al que está centrado en la relación, sino en los contenidos. Y con esto lo que decimos es más centrado en el contenido. Siempre hay contenido en cualquier encuentro entre personas o entre una persona y un grupo, o en un grupo, siempre hay relación y contenido. Cuando decimos tipos más centrados en la relación o tipos más centrados en el contenido, estamos diciendo en general. Y aquí tenemos como dos grandes tipos. Luego en los apuntes tenéis ahí unos cuadros de cómo acompaña al sacerdote, sobre todo acompañado en los sacramentos. Luego puede coincidir que como sacerdote te pidan acompañamiento. O sea, luego pueden darse otras cosas. Puede ser que digas, pues mira, yo me veo para acompañar a partir de los sacramentos, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, pero no me veo para hacer un acompañamiento porque para eso necesito formarme. Luego cada uno tiene que ver dónde se ve o qué trabajo tiene que hacer porque no podemos dar. Por supuesto que con el sacramento te ha venido la gracia de acompañar también, te ha venido la gracia del sacramento del orden, pero no te han venido otros. Entonces, todo necesita una formación, un trabajo, un aprendizaje. Esto lo vemos para todo. Y aquí, pero puede pasar efectivamente que como acompañantes, o sea, que desde la misión sacramental o desde tu trabajo parroquial o desde la pastoral en general, como que se te pida ser acompañante, o puede ser que no, que te veas como con una llamada a acompañar independiente del sacramento. Entonces, cada uno tiene que ver una situación porque desde el sacramento estamos hablando con personas que ya están, por ejemplo, vamos a suponer que has empezado a hablar una persona a través que primero se ha confesado y entonces a partir de la gracia del sacramento estamos hablando desde Dios. Entonces es más difícil que se dé, por ejemplo, un tema psicológico. Esto puede que se dé, pero tendríamos que salir del sacramento y hablar de otros temas con lo cual ya estamos separando. Pero sea lo que sea, sea que desde el sacramento acompañes con formación, en esto insisto mucho porque es importante, o es necesario, y creo que todos sabemos que cuando alguien habla de algo que no sabe hace daño, o bien porque estamos acompañando, viene a una persona que nos viene a la parroquia o nos viene a cualquier forma, o una catequista con la que estamos hablando, un catequista, o estamos en un grupo de oración y a partir de ahí empiezan a salir temas de lo que viven las personas, o lo que sea. se puede dar acompañamiento, como decía antes, en muchos formatos y ese tipo de acompañamiento puede tener dos formas como más o menos definidas que vamos a llamar apofática y catafática. Estos términos los conocéis de la teología. El apofatismo viene del término teología apofática que es hablar de Dios por medio de negaciones. O sea, cuando decimos de Dios no podemos decir nada y entonces lo que podemos es adorarlo, acatar su voluntad y silenciarnos ante él. Entonces, en este modo, cuando una persona percibe así a Dios, cuando el acompañante percibe así a Dios, a las personas a las que acompaña y las va a orientar en esa dirección, las va a orientar por ese camino. Y luego hay otra gran vía general más extendida que es la vía catafática. Es la que nos encontramos habitualmente en el trabajo pastoral que realizamos o cuando buscamos cuando buscamos recursos pastorales es lo que en internet, por ejemplo, es lo que nos encontramos. Esa vía catafática es la que habla Dios y la que habla de Dios a través de imágenes, a través de predicaciones, a través de la palabra, a través de canciones, a través de una serie de recursos como que hacen, que transmiten a un Dios a través de eso, a través de ideas, a través de sentimientos, a través de una serie de recursos como positivos. Y entonces, como que la primera vía insiste en Dios es muy grande y de lo que se trata es de obedecerlo, de someterte a Él y entonces cuando viene una persona al acompañamiento, que es de lo que estamos hablando aquí, a lo que la vamos a orientar es hacia ese volverse a Dios y silenciarse y la vía catafática, esto lo tenéis más desarrollado en los apuntes, pero aquí vamos a hablar más de esos tipos, es la que te propone recursos en el acompañamiento para acercarte a Dios. Hace esto, haz lo otro y esos recursos no solamente van a hablar de Dios, sino que a veces si la persona, por ejemplo, vemos que le está costando hacer oración de esta manera, le vamos a decir que haga oración de tal otra, si lo que nos cuenta es que tiene un conflicto con esta amiga, le vamos a decir que intente de esta manera, o sea, le vamos a dar recursos para afrontar su conflicto o lo que sea. Entonces, en este caso, lo que nos encontramos es con que tenemos como acompañantes dos modos según nuestra propia vivencia, seguramente, porque aquí sí que también influye mucho el tipo de acompañante que seamos, según nuestra propia vivencia, vamos a hablar a las personas de un modo determinado y entonces ese modo determinado es el que nos tenemos que preguntar, igual que hemos hecho en el caso anterior, si ayuda a las personas o si a veces les viene grande o a veces se les queda corto. Y aquí voy a poner ejemplos. Primero os voy a poner el ejemplo que teníais en los propios apuntes respecto de la... Y luego pondremos otra vez el PowerPoint para ver alguno más. Pero vamos a empezar por este. Decía que el modo apofático es el que ante una situación determinada te remite a Dios y a su acción inmediatamente porque es la vivencia que tiene esta persona, este acompañante. Y esto puede ser adecuado o puede ser inadecuado. Vamos a suponer, por ejemplo, que se ha dado un conflicto grave entre dos personas. La persona que te viene al acompañamiento ha tenido un conflicto grave. Entonces, si esta persona un conflicto grave ha sido... Bueno, todos sabemos lo que es un conflicto grave, podéis imaginaros que puede ser una pareja que se está planteando un divorcio, puede ser dos amigos en los que uno de ellos ha traicionado la confianza del otro y entonces esa relación se está tambaleando, un conflicto grave. Y entonces, esta persona que tiene un conflicto grave viene al acompañante, que es un acompañante de tipo apofático. Y entonces, vamos a suponer que la persona que tiene un conflicto grave es una persona que tiene un recorrido espiritual importante y está abierta a Dios. En ese caso, cuando el acompañante de tipo apofático le diga me siento mejor y así más cómoda, este es el acompañante de tipo apofático y este es el que viene con el conflicto grave. Entonces, si esta persona tiene un recorrido espiritual y está abierta a Dios, entonces es adecuado decirle pídele luz a Dios para que te diga qué tienes que hacer en este conflicto y entonces haz lo que Dios te diga. En cambio, si la persona tiene poca relación con Dios, eso, que cree en Dios pero no tiene mucha relación con Él, pues sí tiene relación relación con Dios pero lo que necesita es abordar lo humano. Por ejemplo, ha tenido un conflicto grave pero no se atreve a decírselo a la otra persona, o sea, ya lo está pasando muy mal pero no habla de ello. Con lo cual, una cosa que habría que hacer es primero decirle a ver cómo haces para abordar el conflicto y aunque también le hablemos de que se apoye en Dios porque si es un conflicto grave Dios tiene que estar presente, entonces, con que le diga apóyate en Dios cuando otra cosa que además tiene que hacer es enfrentar el conflicto pues no le estoy ayudando. Entonces, ya veis que este modo apofático hay un caso en el que ayuda y en el que es adecuado y otro caso en el que no es adecuado. Bueno, y luego el acompañamiento catafático también tiene modos de ser inadecuados y modos de ser adecuados. Entonces, este acompañamiento trabaja con herramientas que actúan eso, con herramientas lo que decíamos antes. Si la persona te dice por ejemplo lo que sea que tiene un conflicto como hemos dicho antes que tiene un conflicto grave pues tú vas a intentar hacerle eso, acomodarle herramientas para el conflicto. Si, por ejemplo, en el ejemplo que os ponía en los apuntes y que la persona viene al acompañamiento y nos dice que está haciendo oración pero que tal y como hace que como hace oración le está costando hacer oración y que y eso le está haciendo os ponía en el ejemplo ver que es la más pecadora de las personas ¿no? O sea, tiene un problema de o sea, tiene una dificultad para hacer oración y además esto le está pesando a nivel psicológico y a nivel espiritual o a nivel psicológico o a nivel psicológico y espiritual o a nivel psicológico o espiritual se pueden dar las dos cosas unidas o por separado o sea, aquí tenemos como varias cosas que nos trae la persona ¿no? Si, en este acompañamiento catapático entonces, si, si cuando la persona me dice que le está costando hacer oración yo me pongo a indagar y le ayudo indago con ella a ver por qué te está costando hacer oración vamos a cambiar de método vamos a ver si es porque 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 el Señor te está llamando a rezar de otro modo o si la causa es la dejadez o la pereza pues con todo esto esos medios que vamos a poner para buscar otro modo de oración ahí el acompañamiento catapático es adecuado porque porque tú me dices que rezas de una manera y yo te doy herramientas para rezar de otra y con esa otra indagar si cómo estás de fondo y en cambio si la persona me dice que o sea si la persona lleva mucho tiempo de oración fiel cotidiana y me dice que se siente muy pecadora esto habría que preguntarse si es psicológico pero si por ejemplo lleva un tiempo de oración fiel diaria y me dice que se siente muy pecadora entonces es posible que esto sea un tema espiritual no psicológico y entonces el decirle que cambie de método de oración puede no ser lo más adecuado porque igual se trata de ver que Dios la está hablando de algo más profundo que la está llevando a otra profundidad en lo mismo porque y entonces este método catafático este modo catafático que como que se puede dar prisa en cambiar de método pues entonces aquí no sería adecuado porque aquí no se trata tanto de cambiar de método como de de atenderte en como más profundamente ¿no? en ese movimiento espiritual que se puede dar en ti que o sea que la propia oración te esté llevando a sentirte pecadora y entonces es una cuestión espiritual y por tanto el cambiar de método no atiende a no recoge a la persona ¿no? y una cosa que es importante preguntarnos cuando alguien viene con una inquietud o con una búsqueda del tipo que sea puede ser al acompañamiento puede ser en las muchas tareas pastorales en las que nos encontramos con las personas tan malo es y bueno no lo quiero comparar porque no sé si es tan pero es muy malo no recoger a la persona en su inquietud que puede ser muy profunda y yo respondo poco a esa inquietud como darle más alimento del que me está pidiendo ¿no? entonces en el primer ejemplo igual no he recogido o sea en el ejemplo del acompañante catafático tú necesitabas una ayuda concreta para este conflicto y yo te doy una cosa tan grande de Dios que no te he recogido o aquí la persona viene con una búsqueda grande de Dios en la oración y yo te doy mi metodito y resulta que no que no es lo que y no no he atendido a tu a eso que está diciendo el espíritu en ti ¿no? entonces es importante ver lo que trae la persona lo que lleva por dentro de la persona y eso de nuevo es lo que veíamos en otra sesión anterior la escucha ¿no? esa escucha profunda de que tiene la persona por dentro y que una pregunta que nos ayuda mucho es la de ¿y yo cómo hablo a las personas? ¿no? porque aquí la cuestión que está de fondo es si a veces decimos mira pues haz esto y eso a la persona o sea como que cuando le decimos a alguien haz esto sea algo concreto del tipo herramienta o sea una palabra grande como confía en Dios pues es que tenemos que ver a quién se lo decimos ¿no? por ejemplo ahora que viene la semana santa el decir acompaña a Jesús en la cruz pues es que yo apostaría que el 90% de las personas que van a venir a las celebraciones no pueden acompañar a Jesús en la cruz pero igual pueden estar 10 minutos junto a él rezando y entonces decir y luego mira que él te acompaña a ti que él ha muerto por ti pero eso de acabar con la cruz de Jesús pues es que eso es para top para personas top ¿no? pero lo normal no es que podamos acompañar a Jesús más que de cuerpo presente pero no con nuestro espíritu ¿no? entonces el recoger a las personas y decir hay personas que le pueden acompañar pero hay personas que solo con asistir a las celebraciones y decir ojalá un día pueda acompañarte pueda cargar con tu cruz pero es mucho decirle a nadie que cargue con la cruz con Jesús ¿no? entonces el decir pues hay quien puede esto hay quien puede esto y voy a ofrecer a cada cual o sea voy a ofrecer como un abanico de manera que las personas se sientan recogidas para que puedan vivir una semana santa en la cual este va a acompañar a Jesús y este va a rezar dándole gracias porque nos ha porque ha muerto por nosotros porque o sea cada uno lo que se pueda ¿no? para que como para hacerse todo a todos ¿no? en lo concreto ¿no? ¡Gracias!